Las socias y socios conocemos de memoria el relato de cómo se formó el Club Social y Deportivo Colo-Colo. Sin embargo, no podemos olvidar aquellas figuras que han sido trascendentales en nuestros casi 100 años de historia. Rosario Moraga no solo fue la madre de Francisco, Guillermo y David Arellano, sino que además de ser una figura importantísima para su familia, desempeñó un papel crucial en los primeros años de Colo-Colo. Fue una de las que respaldó la idea de crear un nuevo club. Su casa fue la primera sede de nuestra institución y con sus manos bordó las primeras insignias en las camisetas del cacique. Colo-Colo es mucho más que un equipo de fútbol y por los años 60 nuestra institución tuvo el privilegio de contar con la mejor basquetbolista de la historia de Chile. Ismenia Puchar conocía en esos tiempos como la abeja reina, vistió de blanco y negro, ganó 16 títulos a nivel de clubes defendiendo nuestra camiseta. Representó a Chile en importantes competencias. Cuando se retiró, siguió luchando por los derechos de las deportistas. Lamentablemente, su tremenda historia terminó de la peor manera. Fue asesinada en el 2004 en un hecho criminal que no queremos para ninguna mujer. Hoy reivindicamos su nombre y lo alzamos junto al de otras históricas de nuestro club. Y llegamos al nombre de María Eugenia Bills. María Eugenia es una de las tantas mujeres que son parte de la historia de Colo-Colo. Es socia hace 31 años y fue la primera mujer directora del club social y deportivo. Es además socia fundadora de la filial Colo-Colo Copiapó y fundadora y presidenta del club del adulto mayor Color Esperanza y de la organización comunitaria de la misma filial. Mujeres que desde diferentes latitudes y roles siempre han estado en Colo-Colo. Tal como una histórica del fútbol femenino, Yanara Aedo. Yanara Aedo ha ganado múltiples títulos con las Albas y gracias a su experiencia y jerarquía se ha convertido en un referente del fútbol femenino nacional. La historia lo dice y lo confirma. Las mujeres colocolinas siempre hemos estado. Como deportistas, madres e hijas. Como trabajadoras, hinchas, voluntarias. Como directoras y socias continuamos escribiendo esta historia juntas. Hazte socia y construyamos el Colo-Colo del Centenario. ¡Gracias! ¡Gracias!